Así como al tiempo, a las letras nada las detiene. Librofest Metropolitano 2016. Del 30 de mayo al 4 de junio. Plaza Roja Guamas Capotzalco. Entrada Libre. Consulta más información en www.librofest.com. Casa de libros abiertos. Bien, hola, buenas tardes. Estamos en el stand de Cia TV aquí desde la carpa de Librofest 2016. Y les hago la cordial invitación a que nos sigan en redes sociales. Nos pueden encontrar como Librofest en todas las redes sociales. A excepción de Twitter, ahí estamos como Librofest Metro. Y bueno, el día de hoy acabamos de ver, también por esta señal, la presentación del libro del doctor John Ackerman. Él es un investigador de tiempo completo del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Su libro más reciente se titula El mito de la transición democrática. Y te damos la bienvenida, John. Muchas gracias por acompañarnos. Al contrario, muchas gracias a todos ustedes aquí de la UAMPO por recibirnos. Un honor y un gusto. Bien, pues, indudablemente este libro me parece que no solamente complementa algunos textos anteriores y sobre todo también tus participaciones que tienes en algunos medios impresos. Pero quisieras platicarnos un poco cómo empiezas a escribir este libro que presentaste hoy aquí en Librofest. Mire, lo que pasa es que yo creo que todos tenemos una sensación como mexicanos de una especie de esquizofrenia. Nos dicen que tenemos instituciones, tenemos democracia, tenemos recursos naturales, una gran historia, que tenemos todo en México. Y simultáneamente en la práctica, en nuestra vida cotidiana, nos van enseñando al golpe de la experiencia que no tenemos nada de eso. No tenemos ni seguridad, no tenemos libertad de expresión, no tenemos un salario digno que nos reconozca como trabajadores, no tenemos un desarrollo nacional como nos merecemos, las instituciones están corrompidas, corruptas, las elecciones no ganan quienes más convencen a la población o al pueblo, sino quienes más pactan con los poderes fácticos y compran el voto y acarrean los votantes. Entonces es una esquizofrenia muy fuerte la que estamos viviendo. Y lo que nos enseñan los medios de comunicación, los dominantes, la televisión, es que es nuestra culpa, culpan a la víctima. Nos hacen sentir nosotros, pues algo estamos haciendo mal. Quizás tenemos que tomar más pastillas o vestirnos diferente, o estudiar otro diplomado, o hacer algo para salir adelante, porque nos hacen sentir que es nuestra responsabilidad de este fracaso, de estos problemas que estamos viviendo. Y si bien el esfuerzo es importante, esto no es lo que nos falta como mexicanos. Los mexicanos trabajamos más que otros pueblos en el mundo, trabajamos horas extendidas, muchas veces dos, tres trabajos, aparte de la doble jornada, normalmente las mujeres, a veces los hombres en la casa. Los mexicanos no somos flojos ni huevones, eso es un estereotipo racista que se nos impusieron desde hace mucho tiempo de los Estados Unidos, Inglaterra y Francia. Somos muy trabajadores, nada más que todos los días nos enfrentamos a un sistema institucional en la política y económico en el mercado, de una desigualdad terrible, en que no se premia el mayor esfuerzo, en que no se premia el mérito y la inteligencia, sino se premian los contactos, se premia el dinero, se premia el privilegio. Entonces, esto es una situación terrible. Entonces, escribimos este libro para educar, informar a la gente de que sí, efectivamente tenemos mucho como mexicanos, pero está siendo tapado por una casta económica y política que insiste en reprimir y controlarnos. Es una invitación, al final de cuentas, a la indignación, a la conciencia y a hacer política, hacer política en el mejor sentido de la palabra. Ahora, la política se puede hacer en todas partes, se puede hacer en la casa, en la cama, en la escuela, en el trabajo, en las elecciones, en las calles, en los pueblos indígenas, en las ciudades. La política se puede y se debe hacer en todas partes. ¿Y qué es la política? Es la dignidad. Es no dejarnos, no permitir que sigan las cosas con la misma simulación a la que estamos acostumbrados. Cada uno de nosotros tenemos que tomar nuestra responsabilidad para actuar, tanto pequeño o en gran escala, para cambiar las cosas, porque efectivamente nos merecemos más los mexicanos y México tiene mucho para avanzar. ¿Cuál sería esa directriz que debería tomar la sociedad civil en general para tratar de revertir estas situaciones que acabas de comentarnos? Pues lo primero es unirnos. Yo veo unas señales muy positivas, por ejemplo, cuando comparamos esta coyuntura electoral política con hace un año. Hace un año había una división tripartita, muy fuerte, de los actores de la sociedad civil que querían un cambio del país. Tenías los que iban por la vía electoral, con Morena en particular, el único partido que se salva de esta podredumbre, pero también había los boicoteros, los que estaban boicoteando directamente la elección, los padres y familia de Uchinapa, los maestros. Y por otro lado había los anulistas, los puros ciudadanos que decían que no habría que participar en esta farsa, sino nada más anular los votos. Creo que estamos superando esta división. Yo creo que todo mundo se está dando cuenta que la situación es tan extrema, tan trágica y tan urgente, que tenemos que unirnos. Y esto no quiere decir perdernos cada quien en nuestras ideologías y áreas de lucha y esferas de participación específica. Tenemos que articular acciones. Se puede votar y también se puede tomar las calles. Se puede votar y también se puede hacer una acción ciudadana más urbana desde las ONGs. Se puede hacer todo a la misma vez. Lo que no se vale es que nos estemos peleando entre nosotros por sectas y por oportunismos. Es una reedición de las viejas discusiones que se hacían entre los trotskistas, los maoistas, los leninistas. No, es inútil. Es inútil. Lo que tenemos que hacer es, pues sí, debatir ideológicamente, académicamente las cosas, siempre. Pero que esos debates no obstruyan la posibilidad de que realmente podamos actuar juntos. En esta coyuntura, un año después apenas, por ejemplo, ya hay alianzas muy claras. Hasta Denise Dresser, por ejemplo, dice que quiere ser presidente de la república. Hasta la anulista número uno va a no solamente votar, sino va a buscar los votos de los demás. Esto lo veo positivo. La verdad es que se pueden hacer muchas multis militancias y es muy importante. Y en esta elección del 5 de junio, sobre todo lo más importante que yo veo como tendencia histórica, como las encuestas, es que el Partido Revolucionario Institucional, el PRI, va a recibir un castigo en las urnas como nunca. Compran votos, cometerán fraude, pondrán mantener el control político sobre la mayor parte de las gobernaturas. Puede ser. Pero eso es solamente una parte de la historia. La otra parte es la legitimidad. Y este sistema, y el presidente de la república, este sistema de autoritarismo neoliberal, ya no tiene tracción, ya no tiene apoyo y legitimidad ante la población. Y eso es un paso muy importante hacia un cambio real. La conciencia, después el cambio de acción política y social. Sin duda, por ejemplo, no nada más la encuesta nacional de cultura política, también el latinogarómetro nos dicen que la gente, 7 de cada 10 personas, no creen en los partidos políticos y reprueban su actuar. Pero, ¿qué pasaría si esta sociedad civil se llegara a organizar como un partido político y tal vez pudiera entrar en esta ley de hierro de la oligarquía? ¿Cómo también, desde la parte ciudadana, plantear ese reto, que es el reto máximo de llegar a ser tal vez un partido político y no caer en estos vicios? Pues esto ya está pasando, o sea, el libro justamente es una reflexión sobre, bueno, más de 100 años de historia, pero sobre todo un enfoque en los últimos 20 y 30 años, en que justamente lo que ha ocurrido es una separación entre la lucha ciudadana y la lucha política, simbólicamente representada, por ejemplo, por el EZ, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional Chiapas, y el PRD, el PRD se dejó comer por la corrupción y el oportunismo, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional se dejó encerrar un sectarismo y un localismo que ha logrado cosas importantes en sus comunidades, pero que lo ha debilitado como fuerza política nacional. Entonces, tenemos que romper con esa separación, esta escisión entre sociedad y política. No se trata de generar un nuevo partido puramente ciudadano, tampoco se trata de solamente crear otro partido para reemplazar el PRD. Justamente ese es el problema de la separación, lo que se tiene que crear es un partido-movimiento, un movimiento-partido que tiene esas dos cabezas, es un movimiento ciudadano y también un partido político. Y esto ya está pasando, a mí me da muchísimo gusto, precisamente lo que ha planteado Morena como nuevo partido político es eso. Mira su lista de candidatos, por ejemplo, para la Asamblea Constituyente, son puros ciudadanos externos. Carlos Payán, el fundador de La Jornada, Damián Alcázar, Bruno Vícher, actores muy destacados, académicos de la UNAM, Irma Sandoval y otros son externos ciudadanos que están apostándole, confiando en este nuevo espacio político. Y, por otro lado, Morena mismo está acercándose a otros movimientos, como la CENTE, por ejemplo, la CENTE, esta corriente de maestros democráticos del sur, la sección 22 de Oaxaca, apenas este lunes acaba de llamar a votar directamente por Morena en lugar de boicotar la elección. Entonces, algo está pasando, esto es un momento histórico, es algo que realmente no hemos tenido. Bueno, lo tuvimos a finales del siglo XX, 97, 98, pero lo perdimos muy rápido. Entonces, ahora es otra oportunidad para enmendar esas heridas y avanzar ahora sí juntos otra vez. Que lo podríamos hacer, pues dependerá de todos nosotros, de la sociedad y de los políticos. Pero ya tenemos que dejar atrás esa división artificial entre ciudadanos y políticos. Entonces, tenemos que hacer una política ciudadana y una ciudadanía política, ¿no? Y en ese sentido, ¿cómo pudiéramos revertir todos estos efectos negativos que han causado los medios de comunicación, que sin duda han contribuido a la construcción de este mito, desde mi punto de vista? A final del día, los medios de comunicación también están golpeando, no solamente a un partido, ya vemos que ellos están contra toda la clase política en ocasiones. No, en ocasiones no, en ocasiones se ven muy claras. No, realmente las medios de comunicación no están en contra de la clase política, están en contra de la sociedad mexicana. Ellos fomentan un desprestigio sobre los partidos políticos en general, sobre todo para descalificar los nuevos partidos como Morena. Pero ellos no descalifican el PRI ni el PAN, hablan muy abstractamente de la clase política, pero sí desprestigian a la sociedad civil. Mira, por ejemplo, este asunto de los maestros en Chiapas. Hemos tenido unas semanas, desde el 15 de mayo hasta la fecha, movilizaciones históricas en Chiapas. No solamente de los maestros, sino de los padres de familia y de las comunidades en defensa de los maestros respondiendo a la represión del Estado. Ayer mismo, martes, 31 de mayo, aventaron gases lacrimógenos de helicópteros en contra de los maestros en protesta en Tuxtla. ¿Cómo responde el sistema? Pues con más represión y también con artimañas mediáticas muy precisas. Este grupo que se puso a castigar, algunos esquiroles, unos supervisores que andaban reportando quiénes eran los maestros que acudieron a trabajar, iban a reportarlo a la SEP para que les dedujeran su salario, al fin de cuentas para que los despidieran. Mandan un grupo de unos, son maestros de un grupo social que resulta, trabajan muy cercanamente con el presidente municipal del PRI de Comitán. Son golpeadores, son provocadores, son grupos cooperativos al servicio del PRI y del Partido Verde, van a provocar un escándalo mediático cuyo fin ha sido desprestigiar a la lucha de los maestros. Todos los maestros retoman un gran escándalo cuando asesinan las policías federales y los militares en Acapulco al maestro Claudio Castillo hace un año. El día de la bandera, el 24 de febrero de 2015, pues nada, otro maestro morenito caído. Pero así, aquí, ahora como fue todo un espectáculo, un montaje preparado para eso, hoy el gran escándalo nacional hasta internacional de que los bárbaros maestros que despelucan a sus adversarios, este montaje está basado en mentiras, no son maestros y ni siquiera son personas solidarias con la causa, son los típicos provocadores. ¿Quién quema Palacio Nacional en lo de las marchas de Ayotzinapa? ¿Quién manda los bombos Molotov el 20 de noviembre de 2014 en la manifestación de Ayotzinapa para dar el pretexto perfecto para que los policías desciendan encima de los estudiantes y mandaran 11 estudiantes inocentes a cárceles de máxima seguridad acusados de terrorismo y crimen organizado? Provocadores, son provocadores. Yo tengo mucho respeto para los anarquistas, para el debate ideológico y la forma de lucha. Pero tenemos que saber identificar a los provocadores y cuáles son las causas que ellos hacen porque son espectáculos mediáticos que los medios retoman para eso. Entonces, por eso digo, los medios no están desprestigiando a los partidos políticos. Lo que ellos hacen es desprestigiar a la sociedad de los luchadores sociales en primer lugar. Sí, obviamente también hay una parte muy activa que va permeando un imaginario colectivo y direcciona hasta cierto punto el razonamiento de la sociedad en contra de ciertos partidos políticos. Pero en ese sentido, y creo que también me gustaría saber tu comentario, ¿qué opinas de estos partidos que, o no partidos, movimientos sociales de jóvenes, por ejemplo, Wikipolítica, que están tratando de organizarse, están apoyando leyes como la 3D3, pero que también parece que todavía no cuajan con la sociedad, es decir, no conectan con el grueso de la población? Mira, lo que pasa es que yo veo muchos esfuerzos bien intencionados en ese sentido. No conozco el que tú me señalas. Conozco el 3D3. Hay muchos esfuerzos ciudadanos. El problema con el activismo puramente ciudadano o puramente de las redes sociales es que es una forma muy fácil para no comprometerse políticamente a cambiar el país. Comprar, al final de cuentas, el mito de la transición democrática. Si México fuera una democracia, pues sí, con una ley 3D3 resolveremos el problema. Pero sorpresa, México no es una democracia. Puedes aprobar todas las leyes 3D3, que por cierto no se va a aprobar tal cual se firmó. Van a utilizar las firmas, 600 mil firmas, para aprobar una cosa totalmente diluida y light, que al final de cuentas va a mantener la misma simulación. Vas a la página 3x3. ¿Cuáles son los grandes gobernadores que han hecho sus declaraciones? Entonces, Héctor Astudillo, el gobernador asesino de Guerrero, se está sirviendo a esos proyectos para legitimar, generar confianza en las autoridades corruptas que nos están destruyendo el país. Lo que necesitamos hacer es ya no apostarle a las vías bien portaditas institucionales. Lo que tenemos que hacer es apostarle a la vía política. Tenemos que tomar el poder, tomar esas instituciones y ponerlos al servicio de la sociedad. Eso no es sucio. Eso no es corrupto. Nos quieren hacer pensar eso. Que necesitamos nada más en las computadoras firmando change online y exigiendo nuevas leyes, instituciones. Pero eso ya lo hemos visto desde hace décadas, nuevas leyes, nuevas instituciones. Ya tenemos un Estado muy poderoso. Lo que necesitamos es tomar ese Estado políticamente y ponerlo al servicio de la sociedad. Solamente así vamos a poder cambiar el país. Es mi hipótesis. Vamos a debatirlo. Mucho respeto para otros puntos de vista, pero sí, no me puedo que haya callado. La verdad es que esa política de purismo ciudadano me parece que se pierde en un asunto autoreferencial que no logra incidir realmente en los problemas que estamos viviendo en México. Y en esta hipótesis que tú manejas, suponiendo que se toma el poder, ¿cuál sería entonces la clave, una vez en el poder, para revertir ese mito y hacerlo una realidad? Pues romper precisamente con la separación y la decisión entre sociedad y instituciones. Tomar el poder no es para administrar la podredumbre o la corrupción. Evidentemente, tomar el poder es para poner las instituciones al servicio de la sociedad y al servicio de los jóvenes, de los maestros, de las mujeres y los niños del país. Hoy las instituciones sirven para reprimir. En esta ciudad de México, desde que llegó Mancera, no hemos podido tener manifestaciones libres. Siempre salen los jóvenes si hay algún acto de provocación y represión. En primer lugar, pues acabar con la represión. Permitir la manifestación libre de ideas. Democratizar los medios de comunicación. Realmente, esta reforma a Telecom fue una mentira. También, nada más en una simulación, como lo de 3x3, para tomar en cuenta, hubo el 1832, demandaban el cambio de medios, vamos a hacer un cambio de ley. Nuevos canales que ni siquiera se materializan todavía, pero ya todos aplauden que hay una nueva ley. ¿Qué ocurrió con lo del movimiento por la paz con Javier Cecilia? También lograron una nueva ley, una ley de defensa a las víctimas. Y esa ley tiene un consejo que está totalmente allegado al poder y ha logrado dar dinero a algunas de las víctimas, pero no está resolviendo el asunto de fondo, que es lo que generó el levantamiento de Javier Cecilia en el movimiento por la paz, que es acabar con la guerra contra las drogas y la guerra contra la sociedad mexicana. Entonces, no podemos irnos con estas… Las leyes están bien. Yo soy abogado, soy jurista y tú también. Está bien hacer cambios de leyes, pero ya lo hemos estado haciendo estos juegos mucho tiempo. Lo que necesitamos es recuperar la política, la esperanza en la política, la acción política y poner las instituciones realmente a romper esa división entre sociedad y gobierno, que es lo que nos está generando el problema de hoy. Y ya para terminar, John, sin duda el proceso electoral que estamos encarando los mexicanos es sumamente importante. ¿Crees que la sociedad pueda dar un pequeño paso para esta hipótesis que tú estás manejando de poder tomar el poder? Mira, este 5 de junio es una elección fundamental, desde luego, desde luego. Son 12 gobernaturas, más la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México y es esencial participar. Es una… Siempre lo he dicho a Javier Cecilia, a Denis Dresce, de estas personas, que es un insulto decirle a la gente que no acudan a votar o que anulan su voto en un país en que precisamente se gastan millones de pesos precisamente para aniviar el voto. Se compran credenciales de elector, se acarrean a la gente, está negado el derecho al sufragio libre en México. Aparte del hecho de que nos nieguen eso, autoanularnos, pues es realmente una responsabilidad. Tenemos que votar. Yo tengo mis preferencias políticas, evidentemente, que ya hemos comentado aquí, pero más allá de eso, sí es importante rescatar la política y sí votar, votar por un cambio, un voto de protesta, de castigo, en contra. Ahora, yo digo Mancera y Peña Nieto en particular, esto es lo que nos puede generar un cambio. Yo tengo esperanza, por mucho que gasten en la compra, el voto, en el acarreo de la gente, al fin de cuentas los mexicanos no somos tontos. Por lo menos eso lo argumento aquí en el libro, a ver si los resultados electorales del 5 de junio me desmientan, pero yo creo que hay mucha esperanza. Roban mucho de los votos, pero también acudimos los mexicanos a votar y sí hay posibilidades para el cambio por la vía electoral, aparte de que también eso tiene que complementarse con la protesta, la movilización en internet, en las calles, las ONGs, todas las formas de lucha son importantes. Sí, esperemos que pase, porque al final del día, siempre las elecciones que no son federales, siempre baja la participación ciudadana y los votos están entre el 30 a 35%, pero bueno, desafortunadamente el tiempo se nos ha acabado, sin duda esta plática debe de seguir, no solamente con John Ackerman, sino con diferentes actores, no solamente académicos, sino también miembros de la sociedad civil, porque al final de cuentas no estamos hablando de una forma de pensar, estamos hablando del futuro de un país que es el cual nosotros tenemos y eso es lo que realmente nos debe de orillar, no solamente a la reflexión, sino también a la acción política, independientemente que sea partidista o no, siempre debemos de estar conjugando lo que hacemos día a día para tratar de transformar nuestra sociedad. Vamos a hacer un pequeño corte, no le cambien, están viendo la transmisión especial que estamos haciendo desde LibroFest con motivo de esta tercera edición. Les recuerdo que también pueden seguir a CIAT TV en su página de Facebook, los encuentran como CIAT TV, también pueden ver esta entrevista, la podrán ver en breve en CIAT.TV, que es el canal oficial, es el sitio web oficial de CIAT. Vamos a hacer un corte y en seguida regresamos aquí a LibroFest Metropolitano. Así como al tiempo, a las letras nada las detiene. LibroFest Metropolitano 2016 Del 30 de mayo al 4 de junio Plaza Roja Guamas Capotzalco Entrada Libre Consulte más información en www.librofest.com Casa de libros abiertos unter and othersCómo Muchas gracias a todos por su contribución y no me anotio Maríaугé Acreso deba